La entrada del jugador Ibrahim Coloca ahora se trae y se recupera a Biam García por Uruguay Que la juega bien, hacia adelante para Duarte Va Duarte colocándola con el cepillo, le queda atrás la pelota Aparece Lampkin para sacarla y va a recuperar Uruguay Se viene Maturro, ¿qué iba a hacer? Maturro Viene Maturro, prendele, prendele, me voy a goloco ¡Ay, pidele el palo! ¡Pidele el palo! ¡Voy! ¡Voy! ¡Furazo! ¡Furazo, Uruguay! ¡Furazo, Uruguay! ¡Furazo, Uruguay! ¡Furazo, Uruguay! ¡Furazo, Uruguay! ¡Furazo, Uruguay! Maturro, lo prendió de surda Le reventó la base Le impuso izquierdo, una bala de leche de oro La pelota rebotó Y el cepillo González Y el cepillo González Esperando el rebote La mandó adentro, justicia total Justicia total del liderazgo Uruguay era más que Israel El árbitro español Incluyó a la cancha todo el partido Con las chiquitas, con todo ¡Maturro! ¡El gladiador uruguayo! ¡Por el décimo vez se viene por la izquierda! Le prendió Yo dije, me voy a goloco Me voy a goloco porque era un buen de Maturro Era lo más justo Que pudiera pasar en la vida un buen de Maturro En este partido Y la pelota pega en el palo Desviada por el arquero Sarfati Y entra, creo que Duarte No fue el cepillo, fue Duarte ¡No importa! ¡Qué encarajo la turbina empujando! ¡Uno va a ir al 1-0! ¡En el hilo de oro! ¡La semifinal del mundo Israel! ¡Con total justicia! Impresionante Alberto Dale, dale, dale No, Alberto Si había alguien que se lo merecía Era Maturro, Alberto Veníamos diciéndole de hoy Un partidazo de Maturro Y bueno, nada Es medio gol de él Es medio gol de él Es Maturro Duarte el gol Y ahora es otro partido Uruguay nomás Ahora es otro partido Porque Israel va a tener que arriesgar un poquito más Hasta ahora no había arriesgado nada Había pelado A tal vez algún error en el fondo y demás De, creo que la mejor defensa del campeonato Esta O sea Error Duroso error Porque Pueden cometer errores Pero son muy Cada muerte de obispo Es un error que puede cometer esta defensa Y ahora Israel va a tener que arriesgar Y va a dejar espacio Y Uruguay tiene Armas suficientes Para Terminar de rematarlo, Israel No, quieto Venga llegó Me volvía loco, eh Ahí sale Lo que mete Uruguay, Alberto Sí Israel loco Coloca la pelota Contra la derecha para Lenkin Lenkin abre Con Senior Marca Ahí en la punta de Ritti Viene en el centro La peinan hacia atrás Sáquenla muchachos Sáquenla Ahí la saca con golpe de cabeza la pelota No la puede sacar Ferrari Le termina quedando Uruguay defendiendo Una siguiente Va Navi Últimos tres minutos Ahí está Lenkin que le quiere pegar al arco Va jugando Lenkin atrás La pelota con Navi Ahí va, eh Este... El jugador Navi le pega al arco Afuera, afuera No pasa nada Y reloj, perdón Y reloj, y reloj Le pega el sur de la pelota afuera Ahora el horizontal Va a devolver Randall Rodríguez del fondo Ya tenemos la mitad del descuento consumido Dos minutos y medio De los cinco adicionados por el Gallego Que es un cachivache este Gallego Y... Que... La superioridad de Uruguay no le permitió La superioridad de Uruguay Yo era Duarte en el banco Seguramente de emoción, ¿no? Seguramente de emoción Yo era Andoson Duarte en el banco uruguayo Ahí está la superioridad Indiscutible de Uruguay No le permitió al Gallego hacer los mandados, eh Hacer los mandaditos que le mandaron hacer Ahí saca la pelota de Ritti Jugando la pelota con Damián García Damián García nada más La manda hacia adelante Donde la viene a buscar El arquero Sarfati Y él es Sarfati Prácticamente como un mediocampista Vete el pelotazo de Sarfati Devuelve Chaga La pelota le va a ganar Vamos a tenerla un poquito, muchachos, también, eh Vamos a tenerla también, eh Ahí está, mirá mirá Ahí está el contragolpe, eh Ahí está Ahí se viene Uruguay Ahí va el Cepillo Creo que es por la izquierda Sí, el Cepillo Va el Cepillo Mirando la pelota Tenéla, tenéla, Cepillito Tenéla Tenéla ahí, tenéla ahí No la pierda, no la pierda la pierda, Cepillo Le pega a él y va el Ángel Ángel que van a tomar eso Ángel que van a tomar eso Ángel que van a tomar eso Tres minutos y medio Porque como te dije, Kioto Que lo vi en las últimas dos jugadas Damián García no da más, eh Prácticamente en una pierna está Damián García, eh Sí, sí, Alberto Ahí va a salir Damián García que corrió Una maratón corrió, eh Hoy, eh Una maratón corrió Damián García Entra Siri Entra Siri a la cancha Cambio en Uruguay Último minuto 60 segundos Se paran a Uruguay en el final del mundo Ahí la sacan del fondo Va a venir la pelota Devuelve Maturro Con golpe de cabeza Maturro El gladiador Ahí está Sacándola Por la izquierda Buscándolo ¡Ah! Franco González La termina sacando contra el Ágol Ágol que va a tomar a Maturro Cuatro minutos... En la América Cuatro minutos y medio Treinta segundos Treinta segundos Para que Uruguay se mete Una nueva final del mundo Ahí está Maturro Para hacer efectivo el Ágol La viene a buscar de Ritti La pelota va para Ferrari La peina un israelí ante La juega con Sarfati Ahí la tiene el arquero Últimos 20 segundos La saca violentamente el arquero La pelota va a terminar en el fondo Chaga que la quiere sacar Rebota En... En... Prácticamente El tiempo cumplido Lo descuento Prácticamente El tiempo cumplido Lo descuento Va a terminar el partido Ya tenemos 5 minutos Va a terminar el partido Uruguay se va a meter En la final del mundo Ya lo tenés que terminar Ya pasamos Pasamos 20 segundos hermano Ahí va la pelota contra el fondo Viene Fabricio Díaz para sacarla La saca hacia adelante Fabricio Díaz Fau 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 Va a terminar el partido Llora Duarte Tenés que terminar Listo de puta Llora Duarte 5 minutos y medio Uruguay se va a meter En la final del mundo eh Uruguay se va a meter En la final del mundo eh Gran partido De todo el equipo Descollante Es... Una epopeya Lo de... Alan Maturro Eh... Antológico Lo del lateral izquierdo Uruguayo Durante todo el partido Pero de todo el equipo eh Randal Rodríguez también Que tuvo que estar Uruguay no va Uruguay no va Uruguay no va Uruguay en la final del mundo Uruguay no va Uruguay en la final del mundo Uruguay no va En la final del mundo Contra todo Contra todo Contra todo Porque Gallego Este hijo de puta Vino a ser los mandados Vino a ser los mandados Vino a ser los mandados Y también Con las chiquitas Inclinando la cancha de Uruguay Lloran todos Se abrazan Lloran todos Con el cielo en el pecho Se metieron en la final del mundo Estos pibes Que corren Te corren Te corren hasta abajo de la cama Que juegan al fútbol Que cuando pueden Te liquidan Que tiene Unos huevos gigantes Todos Que tiene Jugadores como Maturro por ejemplo Hoy como el otro día Mateo Ponte Que se sacrificó Se inmoló por el equipo Estos pibes Que llevan Con total dignidad La camiseta valerosa De la tierra Que llevan El cielo en el pecho Llegan a lo más alto Justamente Y el domingo A las 4 de la tarde Van a estar esperando Al próximo finalista Que venga Y que venga El domingo el inodoro Ya está Uruguay Esperándole Ya está Uruguay Que se metió En la copa En la final De la copa del mundo Venecidísimamente Porque hizo Un sudamericano Memorable Que solamente Perdió con Brasil En los últimos 10 minutos Que no fue inferior A ese equipo Brasileño Se metió Terminó perdiendo El último partido Terminó perdiendo El último partido Del sudamericano En los últimos 10 minutos Pero que había sido El mejor equipo Y en esta copa del mundo Demoliendo A los rivales No los volvió Pero los demolió Eh Los demolió Fue superior En todos los partidos Inclusive Con Inglaterra En el que fue Robado arteramente Robado arteramente Y También fue superior A su rival Y durante todo El campeonato Y hoy ni hablar Hoy ni hablar Todo el partido Todo el partido Dominando Controlando Eh Y A base de fútbol Sobre todo Porque este cuadro Juega el fútbol Pero en estas canchas de mierda Que se presentaron Para este mundial Como esta del inodoro Que es impresentable Donde no se juega Puede jugar a la pelota Porque la pelota salta Como si tuviera un conejo adentro No entiendo como No le da vergüenza Para presentar Semejante porquería Para jugar un campeonato del mundo Todo politiquería Todo politiquería Todo politiquería Porque se jugó 80% Del mundial En este estadio de mierda Que tenemos acá la plata En este monumento A la corrupción Que tenemos acá la plata Y así Todo Uruguay Cuando no podía Con fútbol Dejando la camiseta Celeste azul Como hay que dejarla Como manda la historia ¿Eh? Como manda la historia Uruguay se mete Otra vez En una final del mundo Uruguay carajo nomás Internacional De radios comunitarias Y online Junto A la red de radio Emisoras Independientes Y alternativas La pelota Dejó de rodar Este fue El relato De Alberto Reymundi